Dinofitas o algas dinoflageladas Su hábitat es especialmente en mares cálidos Presente en todos los mares y responsable de florecimientos con millones de células por litro Capaces de colorear aguas con tonos parto amarillento a rojo Tenemos su morfología Características constituyen una parte importante del fitoplancton Cromosomas fibriales, tienen dos flagelos desiguales Su tamaño, perteneciente a los grupos protista Se clasifican dentro del fitoplancton Presencia de placas, tecados en algunas especies y sin presencia de placas en atecados Son capaces de excretar sustancias que son tóxicas para otros organismos Las más producidas es el ácido o cadaico y la ciguatoxina Que afecta el sistema digestivo y la saxitoxina Que afecta el sistema nervioso Su nutrición es generalmente autótrofa Varias son parásitas y otras viven en simbiosis Presentan clorofila y realizan la fotosíntesis y se reproducen a través de reproducción Mareas rojas Es simplemente cuando el agua presenta un color rojo Donde significa que hay grandes cantidades de estos individuos Los sinofitas Debido a un aporte excepcional a las capas superficiales dermales de áreas nutritivas Principalmente nitratos y fostatos Las cuales estas aprovechan Las dinofitas Producen bioluminescencia Las cuales son simplemente grasas con fósforo Secretan grasas con fósforo Que son capaces de hacer la bioluminescencia del mar Producen luz al oxidarse Sustancias de reserva Presenta pigmentos fotosintéticos Como las clorofilas A y C Diversas xantofilas Beta caroteno Ácido caico Siguatoxina Y saxitoxina Que son las sustancias que se agregan Principalmente en las sustancias de reserva Es el almidón extrapasterial 60 especies producen potentes toxinas citolíticas Hepatotóxicas O neurotóxicas Peligrosas para los seres humanos Es el ciclo de vida Y los géneros representativos ČNovicin